El nuevo congreso estará ubicado en la zona histórica de Los Fuertes, junto al Estadio Olímpico Zaragoza y Lago de la Concordia. Cabe destacar que es un proyecto que contó con aprobación y supervisión del INAH por estar en la zona de Los Fuertes. La superficie del predio es de 11.000 m2, sin embargo, contará con alrededor de 25.000 m2 de construcción. Tendrá un tiempo de ejecución en contrato de 360 a 10 naturales, que esperamos estarlo terminando entre julio y agosto del presente año. Actualmente contamos con un avance físico del 46%. El monto autorizado, tenemos un monto autorizado en el ejercicio fiscal que se reporta por 432 millones de pesos y un monto total de 798 millones de pesos. Las áreas proyectadas es un salón de pleno de alrededor de 2.000 m2, salas de reunión y acuerdos parlamentarios, servicios adjuntos al pleno, oficina de la presidencia de la Junta de Gobernación y Coordinación Política, oficina de la presidencia de la mesa directiva, salón de protocolos, oficinas de grupos legislativos, cubículos, oficinas, salas de comisiones y comité, un estacionamiento con alrededor de 200 cajones de 9.000 m2, y un explanado.